San José, ¿quién era ese hombre? Bienvenidos a su programa de ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal bajo el auxilio del Padre Pío. Hay una expresión del Padre Pío que dice de este modo El Padre Pío se deleitaba en San José, ¿pero quién era ese hombre? Dice Santa Teresa que no había nada que ella le pidiera a San José y que él no se lo cumpliera, pero ¿quién era ese hombre? La misma Santa Teresa dice He notado que todas las personas que tienen devoción verdadera a San José y le rinden un honor especial están muy avanzadas en la virtud. Porque él tiene gran cuidado de las almas que se encomiendan a él. Yo nunca le he pedido nada que no me haya conseguido. Y volvemos a preguntar ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos habla muy poco de él, prácticamente no nos habla nada. Y es la iglesia la que ha tenido que sacar con mucha meditación, mucha oración, mucho estudio, toda la doctrina sobre San José. Y aún hoy la figura de San José todavía es oscurecida. Vamos a ver entonces a este hombre del cual el Padre Pío se declaraba insigne devoto y del cual celebramos este mes. Este mes lo dedicamos a él y en especial este mes y este año también lo dedicamos a San José con este año jubilar que el Santo Padre ha declarado en honor al Santo Patriarca San José, al Patrono de la Iglesia. Muy bien, les recuerdo antes de iniciar que los que se suscriben al canal, le dan a la campanita y lo comparten, entran gratuitamente a la misa de este mes. Es la misa de súplicas al Padre Pío, no desaprovechemos esa oportunidad tan grande y adicionalmente pidamosle al Padre Pío su bendición a través del me gusta, que es símbolo de esa bendición que el Padre Pío siempre nos da al final de este video. Así que también quedémonos hasta el final porque el Padre Pío nos va a dar también su bendición. Muy bien, vamos a iniciar. Este artículo yo lo tomo de adelante la fe, el título es San José el Justo. Y está escrito por un gran hombre realmente que ya partió a la casa paterna, que es el señor Germán Mazuelo Leitón, boliviano y gran amigo de nuestra causa. Un hombre que realmente, podemos decir, alcanzó la salvación en Dios. Así que también en honor a él y que pidiendo, por qué no, a San José que le haya recibido en el cielo porque realmente fue un gran defensor de la fe católica. Vamos entonces a leer este artículo en el cual nos podemos basar para intentar responder quién era ese hombre, quién era San José. Primero, los tres roles de San José. Aunque de San José no sabemos mucho de su vida, todo lo que de él se diga será siempre poco, porque por lo poco que nos narran de él los evangelios, vemos claramente la clase de persona que era. Los evangelios tratan sobre el papel de San José en la historia de la salvación de una manera sutil. En ello se lo menciona sólo cuando actúa como un instrumento de la divina providencia, como esposo de la Santísima Virgen o el casto padre adoptivo de Jesús. En el evangelio, San José no habla ni una sola vez, lo cual nos demuestra que era amigo del silencio. Los evangelios no registran palabra alguna que haya pronunciado en estos tres roles. No se menciona su vida en Nazaret después de la pérdida de tres días de Jesús en Jerusalén. No cabe duda de que tuvo que ser un alma contemplativa. Tenía misterios sublimes para contemplar en María y en Jesús. Y sin duda, alimentaba su alma con sus acciones, su presencia y todo lo que de ellos viera. Busset, que es uno de los grandes oradores de la época de Luis XIV, dice Habla de los tres depósitos confiados a San José. Primero, la Santa Virginidad de María. Segundo, la persona de Jesucristo. Tercero, el secreto del misterio de la encarnación. Son tres depósitos, pues, confiados a San José. San José era heredero legal del rey David. Por ser descendiente directo, le correspondían los derechos reales. La familia real de José fue a esconderse a Nazaret, huyendo de Herodes, el usurpador del trono, que no era de raza judía, sino idumeo. Al ser Jesús hijo legal de José, era rey de Israel, no solo espiritualmente, sino legalmente. José nos enseña, aquí el señor Germán cita a un padre jesuita. San José nos enseña que la única grandeza consiste en servir a Dios y al prójimo, que la única fecundidad procede de una vida que, desdeñando el brillo y las hazañas pendencieras, se aplica a realizar consciente y amorosamente su deber, por humilde que sea, sin buscar otra compensación que agradar a Dios y someterse a sus designios, no teniendo otro temor que no servir bastante bien. Servidor por excelencia es aquel que, olvidándose de sí mismo, no vive más que para la gloria de su Señor y organiza toda su existencia en función de esa gloria. No busca una actividad incesante porque es dentro de su alma donde no cesa de crecer su amor, siempre a la escucha de la voluntad divina, en espera de la menor indicación para actuar. No habiendo manifestado María, su esposo, la aparición del ángel, ni la maravilla concepción, ni la maravillosa concepción por obra del Espíritu Santo, San José se vio en una situación sin salida. Tremenda prueba para su fe. Jurídicamente, San José habría tenido dos soluciones. Primero, acusar a María ante los tribunales, los cuales, según la ley de Moisés, la habrían condenado a muerte, según la regla del Levítico y el de Euteronomio. Segundo, darle un líbelo de repudio, es decir, de divorcio, permitido por la ley para tal caso. Pero, no dudando ni por un instante de la santidad de María, el santo patriarca se decidió a dejarla secretamente para no infamarla, hasta que intervino el cielo aclarándole el misterio. Si elogiable es el silencio de San José, menos elogiable, no menos elogiable, es su obediencia. Dice Santo Tomás que San José conocía la santidad de María, lo que le hacía sentirse demasiado pequeño. Abro comillas. José no quiso abandonar a María para tomar a otra esposa, o por alguna sospecha, sino porque temía, en su humildad, vivir unido a tanta santidad. Por eso le fue dicho, no temas. Cierro comillas. Segundo, justo. Hombre que posee todas las virtudes en el grado más eminente. San Jerónimo. La Sagrada Escritura llama a José varón justo. En efecto, queriendo el Espíritu Santo pintarnos todo cuanto Dios ha derramado de gracias en el corazón de San José, todo lo que se pueda imaginar de grande en los misterios de que fue testigo y coadjutor, todo lo que hay de más admirable en el curso de su vida, solo ha necesitado este divino espíritu decirnos simplemente que José, esposo de María, era justo. En estas dos palabras, efectivamente, nos revela toda la santidad de San José, puesto que, según la explicación de San Jerónimo y de San Pedro Crisólogo, la palabra justo quiere decir hombre perfecto, que posee todas las virtudes en un grado eminente. San Alberto Magno nos enseña también que todas las cualidades de San José se encierran en estas dos palabras, Vir justus, hombre justo. San José ha sido justo y justo por excelencia. Muy bien, vamos a continuar en el siguiente podcast dentro de ocho días con una cita de San Alfonso María Legorio, donde vamos a seguir profundizando en la justicia y en la santidad de San José. Así que no se lo pierdan. Para que este podcast no se haga muy largo, vamos a dejarlo acá. Estamos hablando de San José. ¿Quién era ese hombre? Ese hombre sin igual. Ese hombre que es virtuoso por excelencia, el justo por excelencia. Y justo es aquel que posee todas las virtudes en grado eminente. Muy bien, terminamos entonces aquí este podcast. Recuerden también que ustedes pueden pedir la estampa del Padre Pío gratuitamente desde toda Colombia al 320-812-0525, que esa estampa les llega gracias a los hijos protegidos del Padre Pío, que son las personas que unidas a nosotros, que se escriben por medio del link que está aquí abajo, hacen parte de toda esta obra para restaurar todas las cosas en Cristo. Alguien desea restaurar todas las cosas en Cristo. No puede decirle no al Padre Pío y debe ser parte de sus hijos protegidos. Esos hijos protegidos, pues, porque hacen esto, merecen de ustedes, como yo siempre les pido, tres Ave Marías cuando les llegue la estampa para que ellos también puedan, digamos, no solo ganar el mérito por esto que hacen, sino también ser recompensados de alguna manera con la oración que ustedes hacen por ellos. Los dejo, pues, con la bendición del Padre Pío. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente.